bueno 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 por aquí estoy un poquito amanecido estos locos se fueron para la huelga y pues vamos a la mente después de las doce después de las 12 mira lo que hay después de las 12 mira salchichón al cap al capurria gandunga y ñame ahí dice ñame si leyó otra cosa tiene problemas de visión no es problema mío vamos a ver está la huelga encendida pero ahora yo estoy temblando porque vamos a empezar vendo 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 las clientes se me están yendo porque ahora el bono se jodió para lo bien con qué pagar ya ve quién aparece por ahí vendo 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 siento pasos siento pasos siento pasos y otra vez la vieja es que lo que quiere y usted que hay discúlpeme que hasta el papel de toilet cuando la vio usted se se fue volando debe ser que usted diga usted yo tengo aquí una bolsa de ajo grano larguito pero yo te lo traje para que tú me hagas un ajocito bueno lo que tengo un hambre que me está matando bueno lo que tengo hoy de especial son en la morcilla morcilla si la morcilla pero no no está no están prieta pero no están quemando este con un poquito de arroz mira a ver sí ya morcilla ahí arroz pero ese arroz no es de plástico están vendiendo arroz de plástico yo no sé qué yo decir donde ese grado mediano grado largo grado largo grado largo grado mediano pongo ahí me gustan los grano largos ya ven ay no nena si eso es de plástico es una combinación de salchichón con gandanga no lo que tengo es morcilla hoy pero si me da la misma también me da todo no 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 nena pero con calma viniste mal de la huelga es el ñame ahí dice ay salno se me cayó ve que se me cae es que tú me pones nervioso nerviosa tú me pones nerviosa perdón una persona nerviosa no hay una pasada nena ahí dice nena deja ver si es verdad pero no tengo dolor de barriga bueno yo no sé leer yo no sé leer es que eso está en inglés o en italiano pero yo quiero que tú me cocines una bolsita de ajo porque estoy enmolladito quiere que te mande la bolsilla, la bolsilla es lo que hay no, 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 llévate el arroz, ese plástico me duele la cabeza, yo me voy a ir por ahí me tengo la canequita ven acá, mira lo que nos está pasando compañero, mira ¿qué es eso? vienen de la huelga ustedes pues claro, estamos en la huelga pero no tenemos chavos para pagar que no, que no tengo chavos para acabar si no tenemos chavos ni para comprar una librita de arroz lo que tengo son bolsillas hoy ¿quién la quiere? yo no quiero bolsillas no quiere bolsillas, ¿y él qué quiere? ay bendito, él está tan deprimido ¿por qué está deprimido? mira que se ha tomado, mira para allá no, no, aquí yo no quiero que me traigan bebidas yo no quiero bebidas, señora mira, esta es la única bebida que yo acepto aquí esta, esta, esta es la única bebida ay, pero usted es un desgraciado ¿por qué? ¿cómo le va a decir? cómprame la morcilla bendito, pero ¿cómo le va a decir? mire, 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 mire esto, mire esto mire esto, mire esto, ¿cómo es? esto es una botella de hierro y ahora que yo me chavé porque mira, ahora quiere beber todos los días porque le quitaron el bono pero ¿por qué? porque le quitaron el bono no, pero yo que el gobierno no se agotó yo no le voy a dar trabajo a nadie pero tampoco le voy a pagar el bono a nadie no jodió, mire, no jodió ¿y cómo me van a pagar? ¿cómo me van a pagar? no jodió ¿cómo me van a pagar? usted tiene con qué pagar no tenemos con qué pagar no tenemos con qué pagar, Dios mío, nos jodimos usted tiene con qué pagar nos jodimos pero mire usted tiene con qué pagar y ahora yo tengo una desgracia en sí ¿por qué? ¿cuál es la desgracia? este hombre quiere ver todos los días porque no tiene bono pero yo tengo morcilla pero yo bien, no nos jodí ¿quieres que le dé la morcilla? ¿tú quieres morcilla? ¿quién quiere morcilla? que se le solucione ¿quién quiere ver la morcilla? ayúdenme en bendito ahora yo tengo un borracho en casa ahora me jodí ¿qué pasó? usted me podría cocinar una bolsita de ajo porque es que yo tengo un hombre pues mira señora señora yo se lo cocino esto no es una cocinera pero lo que pasa es que yo tengo otra vez por él que tengo que resolver a este vente, vente, vente vente, vente yo estoy vendiendo morcilla vente, vente no, no quiero imaginar mira lo que me queda de morcilla yo no sé qué quiero ya mire lo que me está vendiendo y este juguito que tiene aquí te quede este juguito ay, ¿qué pasa? ese jugo, ese jugo me envió este es esto, mira este es esto si quieres vender antes, mira mira, mira, esto es esto mira, mira, esto es esto si quieres vender antes pero a mí no digas pero usted me está invadiendo mi lugar esto es mi morcilla esto es mi morcilla no, 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 no esto es mi morcilla no me toques mi morcilla esto es mi morcilla toma, toma, despierta las manos toma, toma, toma toma la serie y despierta las manos vos, nieto, no te atreves a ponerme las manos las manos que me están aquí eso, bien cari, espera ¿qué te estás creyendo? vamos a ver y esta canica y esta canica y esta canica ah, ya ves lo que yo voy a hacer voy a echarle aquí yo tengo mascarita mira pero o no, es que es pero usted lo va a pagar lo que usted lo va a pagar yo también creo que usted me va a pagar aquí no, no no, pero no no, usted tiene que pagar Y a mi mamandero usted tiene el café, usted me va a mabar. Ya, esto, pero ¿qué haces vendiendo? ¿Y cuántas gracias al jefe? No, 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 no. Esto, no. No, no, se me van, se me van, se me van, se me van. Se me van, yo me quedo con todos los... Mira, yo me tengo todo con los pastuchones, con las hamburguesas, con las bolsillas, con las jefas. Esto es una mierda. No, no, me voy. Mira, se me van, ya. Díganme usted. Ok. Después de...